El operativo estará dividido en dos fases, la primera desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de diciembre, mientras que la segunda del 30 del mes en curso hasta el 1 de enero del 2020, así lo informó el director del COE, General Juan Manuel Méndez. Para ello contamos con 40.433 personas, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate. Distribuiremos dentro del perímetro que abarca el operativo 141 ambulancias, tres helicópteros que sobrevolarán puntos estratégicos previamente establecidos en autopista y carretera. Méndez destacó además que la ciudadanía contará con 1.927 puestos de socorro ubicados en puntos estratégicos del país. También 97 unidades de respuesta inmediata URIS, 13 dispositivos de protección y asistencia vigal, nueve centros de mandos nacionales y 37 talleres móviles. Mientras tanto, el Instituto del Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, prohibirá la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, así como el traslado de dos personas en motocicletas durante las festividades navideñas. Solo se permitió un tipo de vehículo de carga con unas cargas específicas que tienen básicamente que ver con suplir hospitales, hoteles, combustibles a nivel nacional. La DGC y el equipo del Intran que están trabajando este tema de alcoholimetría continuarán con él durante estas festividades. Al final de todas las etapas que se van a implementar tendremos algunos 29 mil miembros. Para la ejecutoria, el Centro de Operaciones de Emergencias contará también con el apoyo de los Ministerios de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, de Defensa, Interior y Policía, Obras Públicas y Salud Pública. Las informaciones resultantes del desarrollo de este operativo serán ofrecidas tras culminar las dos etapas en las que está dividido. El Vizcastro Noticias, S&N.